Una vez más, el estado de Nuevo León llegó a un punto en el que las autoridades estatales y federales deben tomar cartas en el asunto de manera urgente. En el estado hay tres penales, dos de mediana seguridad, el de Apodaca y Cadeleita, y otro de baja vigilancia, que es el de Topo Chico. Estas tres instalaciones penitenciarias han protagonizado en los últimos meses riñas, fugas, disturbios y vejaciones a los reos por parte de otros reclusos, como disputa de los grupos delincuenciales que están en el poder. Entre los tres penales hay una población de cerca de 8.000 reclusos. Por si fuera poco, no están divididos ni asignados de acuerdo a su peligrosidad. Es innegable que el sistema penitenciario de nuestro país vive una de sus peores crisis en la historia. Simplemente en la administración de Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León, en los penales del estado se han insignificado varios disturbios y fugas de reos que ponen en duda los métodos que se ocupan en las cárceles. También se han hecho diversos operativos que han terminado con decomiso de excesos, como pantallas, computadoras, tablets, joyas y comodidades, pero también de riesgos como drogas, armas blancas, de fuego y equipos de telecomunicaciones. El saldo hasta el momento es de al menos ocho funcionarios cesados por la presunta Comisión de Actos de Corrupción. ¿Quién pone orden en el sistema penitenciario neoleonés? Mauricio Flores, Meganoticias, TBC.